Y es grato en este nuevo ciclo del 2017-1 invitar a los colegas docentes y alumnos para participar en la Feria de Proyectos, la cual se va a realizar con la participación de cada uno de ustedes el día 29 de junio, para lo cual, mediante este medio, hacemos la invitación. Pasemos a ver la dirección web de la página donde están las características del evento. Ahí podemos ver que la página tiene una dirección electrónica y tiene toda la información relacionada para que comiencen ya a inscribirse. Desde el 15 de mayo hasta el 22 de junio, los docentes, con la participación de sus alumnos en relación a los trabajos más destacados que realizan durante el ciclo, de acuerdo al formato que se indica en la página web, podrán presentarse en las fechas indicadas del 15 de mayo al 22 de junio. La fecha central de la exposición de la exposición de los proyectos y trabajos será el 29 de junio en dos turnos, mañana y tarde, para lo cual, pues, están bienvenidos desde ya la presentación de sus trabajos. ¿Por qué es importante esta actividad dentro de la Oficina de Acreditación y Calidad? La acreditación es un reconocimiento público de la excelencia y la calidad de la formación profesional que brinda la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas a través de sus dos escuelas, la Dirección de Ingeniería Industrial y la Escuela de Ingeniería de Sistemas, que permiten a sus egresados desempeñarse con éxito en el mundo laboral y empresarial. Estas actividades de acreditación se enmarcan dentro del modelo educativo de 13 competencias generales que en la acreditación de ABEP tenemos. Aquí pasamos a mencionar cada una de las 13 competencias que se enmarcan dentro del proceso de cada curso con competencias específicas por curso. Lo que se busca es el logro de los resultados en el estudiante, lo que a su vez va a permitir que el egresado tenga la empleabilidad y la ocupabilidad de los actuales y futuros egresados, la dimensión del aprendizaje de los estudiantes y la calidad del proceso, se logre también la flexibilidad curricular que permita aumentar la dinámica en la actualización de los contenidos a fin de bajar las brechas entre la oferta y la demanda de profesionales universitarios competentes y por último la internacionalización del currículo en contextos que se globalizan y que aumentan la movilidad de los actores del sistema educativo superior. Al respecto, recientemente hemos, con los alumnos de los cursos de desarrollo organizacional, comercio internacional y organización y medios, realizando la semana internacional. Aquí podemos ver el link donde se pueden encontrar las diferentes actividades desarrolladas. Para terminar quisiera retomar mi agradecimiento y apoyo de estas actividades de la feria del proyecto. Gracias y que tengan un buen día.